Dios está en control Yo dije Dios está en control Dios está en control Isaías capítulo 40 versículo 3 Libro de Isaías capítulo 40 y Versículo 3 Dice la palabra de Dios Vos que clama en el desierto Preparad camino a Jehová Enderezad calzada en la soledad a Nuestro Dios Todo valle sea alzado y bájese Todo monte y collado y lo torcido se Enderece y lo áspero se allane y se Manifestará la gloria de Jehová Cuántos pueden decir amén y toda carne Juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado Vos que decía da voces y yo respondí que Tengo que decir a voces que toda carne es Hierba y toda su gloria como flor del Campo cuántos pueden decir amén a la Palabra por la mano en tu corazón y Dile padre Háblame porque te escucho Amén Amén A un aplauso al Señor Quiero anunciarles que el domingo Tendremos un anuncio muy importante que Darles un anuncio de mucha bendición y Queremos que tú seas partícipe de lo que Dios está haciendo aquí en nuestra Congregación amén por lo tanto llegue Temprano y traiga sus como le digo su Corazón abierto para lo que vamos a Compartir Dios está haciendo muchas Cosas maravillosas aún en medio de todo Este caos que estamos viviendo a nivel Global amén Isaías 43 Nos enseña un principio muy interesante Si yo voy a decirles algo y quiero que Me entiendan en Génesis capítulo 3 Versículo 8 Dios dice la Biblia que se Paseaba en el huerto del Edén al aire Del día porque Dios creó al hombre con El único fin de tener comunión con el Hombre hasta ahora me están siguiendo Aquí va de nuevo lo voy a decir otra Vez Dios nos creó para vivir con nosotros Y tan obsesivo fue Dios en su amor que Prefirió morir antes que vivir sin Nosotros alguien debió decir amén allí y Desde el principio vemos a Dios caminar Con el hombre vemos a Dios literalmente De lado a lado con el hombre yo necesito Que tú entiendas que el deseo de Dios de Vivir junto a nosotros es tan grande que Esa es la razón por la cual vienen cielos Nuevos y tierra nueva porque el trono del Señor va a estar en medio de nosotros y La oye me bien y esta tierra no puede Soportar la dimensión de poder del trono De Dios porque ni el universo la soporta Por lo tanto Dios va a tener que crear un Cielo nuevo y una tierra nueva para poder Poner el trono de Jesús en medio de Nosotros para que tú y yo podamos vivir Con él eternamente y para siempre Cuando tú ves la ciudad de Jerusalén Que ha sido profetizada en esta tierra no Se pudiera poner una ciudad de este Tamaño con estas dimensiones porque Rompería la tierra no hubiera un cimiento Que lo aguante por lo tanto vienen cielos Nuevos vienen tierras nuevas simplemente Porque lo que Dios intentó al principio En el libro de Génesis va a ser lo que Dios Hará culminar al final de los tiempos Dios Vivirá junto a nosotros Pero aquí es donde viene lo interesante Después que el hombre peca el hombre Causa una ruptura en la relación con Dios Y no, no fue que a Dios se le quitaron Las ganas de estar con nosotros pero su Interacción tenía que cambiar como Dios Venía y estaba junto a nosotros tenía que Cambiar y por eso debido a esto a esta Nueva interacción es que vemos que cada Vez que Dios va a visitar la tierra cada Vez que Dios iba a encontrarse con el Hombre cada vez que el hombre iba a Encontrarse con Dios el hombre tenía que Preparar ese encuentro parece que no me Están entendiendo yo le estoy tratando Decir que ya Dios no podía pasearse Entre nosotros como él lo hacía con Adán y Eva antes del pecado ahora Dios Tenía que preparar su encuentro el hombre Tenía que preparar o el lugar o Prepararse a sí mismo o ambas cosas para Poder encontrarse con Dios este principio Lo vemos en Egipto en éxodos 12 7 vemos Cuando el Señor le dice al pueblo mira Lo que dice éxodos 12 7 esto es muy Importante éxodos capítulo 12 versículo 7 mira lo que dice dice y tomarán de la Sangre y la pondrán en los dos postes en El dintel de las casas en lo que han de Comer y aquella noche comerán la carne Asada a fuego y panes sin levadura con Hierbas amargas lo comerán ninguna cosa Comeréis de él cruda ni cocida en agua Si no asada a fuego su cabeza con sus Pies y sus entrañas ninguna cosa Dejaréis de él hasta la mañana está Hablando de la comida y lo que quedare Hasta la mañana y lo quemaréis en el Fuego y lo comeréis así se han ido Vuestros lomos vuestro calzado en Vuestros pies y vuestro bordón en vuestra Mano y lo comeréis apresuradamente en La pascua de Jehová es la pascua de Jehová versículo 12 dice pues yo Pasaré aquella noche por la tierra de Egipto en otra palabra le dijo Espérate yo te tengo que dar una lista De instrucciones porque usted tiene que Prepararse porque yo voy a pasar por Allí hasta ahora me están entendiendo y El hombre tenía que preparar su Encuentro con Dios Fíjate lo que lo que pasa en Génesis 35 Jacob se va a encontrar con Dios en Betel y en Génesis capítulo 35 pasa lo Mismo Él tiene que prepararse en el mira lo que Dice el versículo 1 dijo Dios a Jacob Levántate y sube a Betel y quédate allí y Haz allí un altar al Dios que te apareció Cuando huías de tu hermano Esaúl entonces Jacob dijo a su familia a todos los que Con él estaban quitad los dioses ajenos Que hay entre vosotros y limpiaos que Dijo que dijo y mudad vuestros vestidos y Levantémonos y subamos a Betel y haré Allí un altar al Dios que me respondió en El día de mi angustia escucha esto en Otras palabras Dios le dice voy a tener Un encuentro contigo y mira lo que Jacob dice hay que prepararse porque a Dios nadie lo ve de frente sin Prepararse y le dice la familia hay que Echar fuera a todos los ídolos hay que Cambiarse la vestidura hay que Santificarse hay que prepararse porque Porque Jacob conocía a Dios y cada vez Que Dios iba a tener un encuentro con el Hombre había que preparar algo En éxodo 24 éxodo capítulo 24 y solo Estoy poniendo la base de lo que quiero Compartir éxodo 24 Dijo Jehová Moisés sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiú y setenta de los Ancianos de Israel y os inclinaréis desde Lejos pero Moisés sólo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba El pueblo con él y Moisés vino y contó Al pueblo todas las palabras de Jehová En otras palabras el Señor le da Instrucciones a Moisés y le dice te Quieres encontrar conmigo lo vas a hacer De esta manera de esta manera de esta Manera fulano sultano no pueden acercarse Tú te vas a acercar porque esta es la Preparación que vas a tener y Moisés Obedece a Dios y por eso Moisés se mete En la nube y dura 40 días y 40 noches En presencia de Jehová alguien escuchó Eso pero tuvo que preparar algo tuvo que Prepararse a sí mismo el mismo principio Lo vemos en éxodo 29 éxodo 29 cuando iban a Levantarse los hijos de Aarón para Encontrarse con Dios ministrando en el Lugar santísimo en el versículo 4 dice y Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta Del tabernáculo de reunión y lo lavarás Con agua tenían que lavarse era Moisés El que tenía que lavarlos para asegurarse Que iban a estar limpios y tomarás las Vestiduras y vestirás a Aarón la túnica El manto de efot el efot y el pectoral y La ceñirás con el cinto del efot y Pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre La mitra pondrás una diadema santa luego Tomarás el aceite de la unción y lo derramarás Sobre su cabeza y lo ungirás cuánto están Viendo esta imagen impresionante tú no te Podías encontrar con Dios así por así tú no Podías encontrarte con Dios porque te daba La gana había un proceso de preparación Para tener un encuentro con Dios hasta Ahora me están siguiendo dice versículo 8 y Harás que se acerquen sus hijos y les Vestirás las túnicas les ceñirás el cinto A Aarón y a sus hijos y les atarás las Tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho Perpetuo así consegrarás Aarón y a sus Hijos imagínate por un momento que alguien Hubiese visto lo que no escuchó esto lo Está diciendo Dios específicamente a Moisés Imagínate que alguien haya visto a Moisés Lavando con agua esta gente vistiéndolo Con una túnica derramando la unción y no Tienen la menor idea de lo que Dios le Habló a Moisés sabe lo que hubieran dicho Estos evangélicos son medio locos verdad Que si esta gente está media rara porque Ellos no sabían lo que estaba pasando y Lo que yo te estoy diciendo hoy es un Principio perpetuo el que quiere Encontrarse con Dios tiene que estar Preparado para hacerlo Si si tu ves un tipo que está tirándose el Perfume y peinándose y engalantonándose Tu sabes que va a tener un encuentro con Una muchachona si o no si o no lo mismo Una mujer si tu ves una mujer aunque Ella siempre mete en el cuentazo de que Ay esto fue lo que yo encontré si pero Mira le dejaste el ticket de Macy's aquí Atrás Ay Siempre las mujeres dicen lo mismo Este es un vestido viejísimo esta Porquería cuando se voltean Macy's Acabadito de comprar Pero cuando tuve una gente preparándose Para un encuentro es porque tiene Interés en con quien se va a encontrar No sé si alguien me está entendiendo Ningún hombre hace eso por su suegra Traté de conectar con ustedes ahí un Momento Si tu suegra viene Y te mandan a buscar al aeropuerto El carro va sucio tú vas lagañoso Porque tú lo que quisieras es morirte Vamos a salirnos de ahí porque estoy Viendo como mucha amargura aquí En esos 33 18 Moisés le dice a Jehová Yo quiero ver tu gloria yo quiero ver Tu gloria y mira que interesante Él le dice yo quiero tener un Encuentro contigo yo quiero ver tu Gloria Señor en el versículo 18 en el Versículo 19 del capítulo 33 de Eso dice y le respondió yo haré pasar Mi bien delante de tu rostro o sea me Voy a encontrar contigo y proclamaré el Nombre de Jehová delante de ti y Tendré misericordia del que tendré Misericordia y seré clemente para lo Que el que seré clemente dijo más no Podrás ver mi rostro porque no me Verá hombre vivirá y dijo a un Jehová Era Jehová hablándole he aquí un lugar Junto a mí y tú estarás sobre la peña Y cuando pase mi gloria por donde Ti yo te pondré en una hendidura de la Peña y te cubriré con mi mano hasta Que haya pasado y después apartaré mi Mano y verás mis espaldas más no verás Mi rostro en otra palabra usted se Quiere encontrar conmigo usted tiene que Prepararse y hacerlo como yo quiero de La manera que quiero Señores este era Moisés Moisés el gran patriarca y sin embargo Le dice el Señor no 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 eso no es Así usted tiene que seguir las Instrucciones usted tiene que prepararse Y preparar el lugar por donde yo voy a Pasar porque para tener un encuentro Conmigo el hombre tiene que preparar Algo Santo Dios en primera de reyes capítulo 18 versículo 30 vemos a Elías Preparando el altar de Jehová y dice Literalmente que preparó el altar lo Santificó le puso leña le puso grano le Puso sacrificio porque porque él quería Una visitación de fuego sobre ese altar Alguien entendió eso y tú necesitas Entender este principio cada vez que Dios Va a visitar el hombre tiene que preparar Hasta ahora me entendieron En Isaías 40 que es nuestro texto No Isaías 40 Esta es una profecía directa sobre Juan El Bautista Muchos años antes de que Juan naciera Isaías lo vio y dijo ese va a preparar El camino para el Señor Porque Porque Isaías sabía que si el Señor Venía alguien tenía que preparar el Camino y dice la Biblia en el libro de Lucas en el capítulo 1 y en el versículo 76 que cuando su papá sacarías lo tomó En los brazos lo primero que profetizó fue Tú vas a preparar el camino del Señor En el libro de Lucas capítulo 3 y versículo 4 Dice la Biblia que se cumplió la profecía De Isaías en Juan el Bautista y dice Como está escrito en el libro de las palabras Del profeta Isaías que dice Vos del que clama en el desierto Preparad que dice Preparad el camino del Señor O sea que cuando Juan nace ya Juan tenía Una asignación y era preparar el camino Para que el Señor llegara a la tierra Hasta ahora me están entendiendo Si o no Ahora por qué Por qué El Señor Constantemente Quería que la gente preparara Su camino antes de llegar Porque la ruptura que hubo Entre Dios y el hombre Era tan abismal Que él no podía visitar al hombre Sin que el hombre sufriera daño De su visita La Biblia dice que todos fuimos Separados de Dios Desechados de Dios Que todos pecamos Y fuimos destituidos de la gloria de Dios Y por mucho tiempo en la humanidad Dios demandó Preparación para juntarse con nosotros Cuando Jesús viene A la tierra Mira lo que pasa En Lucas 9 52 Cuando Jesús viene a la tierra En Lucas 9 52 Dice la palabra de Dios Estás allí Mira lo que dice Dice y envió Este es Jesús Y envió mensajeros Delante de él Los cuales fueron Y entraron en una aldea De los samaritanos Para hacerle Preparativos A Jesús Mira cuál era La costumbre de Jesús Si Jesús iba a llegar A una aldea Él enviaba Dos o tres discípulos A prepararlo todo Antes de que él llegara Y ustedes dirán ¿Por qué? Porque él es Dios Porque él es Dios Él es Dios Y así mismo como Jehová Quería que el hombre Preparara Un encuentro con él Así Jesús también lo hacía Jesús nunca Muy rara vez Llegaba a un lugar Así nomás Él enviaba gente Delante de él Y la gente iba Preparando el camino Porque él es Dios Mira lo que dice La Biblia Alguien está aprendiendo Algo En Lucas 22 Allí mismo Lucas 22 7 Mira esto Lucas 22 7 Dice Llegó el día De los panes Sin levadura En el cual era necesario Sacrificar el cordero De la pascua Y Jesús Envió a Pedro Y a Juan Diciendo Eat Preparadnos La pascua Para que la comamos Y por qué Jesús No llegó Simplemente Vamos a comer la pascua Él es Dios Él es Dios Y antes de que Dios Visite El hombre Tiene que preparar Algo Alguien está entendiendo Eso Versículo 8 Versículo 9 Ellos le dijeron ¿Dónde quieres Que la preparemos? Él le dijo He aquí Al entrar a la ciudad O saldrá Le encuentro un hombre Que lleva un cántaro De agua Seguidle hasta la casa Donde entrare Y decida al padre De familia En esa casa El maestro Te dice Donde está el aposento Donde he de comer La pascua Con mis discípulos Entonces Él le mostrará Un aposento Alto Ya dispuesto Preparad allí Fueron pues Hallaron Como les había dicho Jesús Y prepararon La pascua O sea que Jesús No iba a llegar Hasta que todo No estuviese preparado Lo voy a decir Otra vez Porque ya estamos Llegando A donde yo quiero Llevarlo Jesús no iba a llegar Hasta que todo Estuviese Preparado Amén ¿Cuál es el principio Que hoy estoy tratando? Que comprendas ¿Cuál es la enseñanza? Que cuando nosotros Hablamos De la venida Del Señor Que cuando nosotros Proclamamos Que viene un día Donde sonará La trompeta Y aquellos Que estamos vivos Vamos a ser Transformados Y los que están muertos Van a subir primero Cuando nosotros Hablamos de la venida Del Señor Que está próximo A veces Vamos a tener Que entender Que hay que Preparar algo Para que esa venida Se ejecute En este tiempo Hay una responsabilidad De parte de nosotros Porque cada vez Que el Señor Iba a llegar A un lugar Alguien tenía Que preparar Algo Y nosotros Predicamos mucho Sobre la venida Del Señor Y la venida Del Señor Y la venida Del Señor Pero la pregunta Es esto ¿Estás tú preparado Para la venida Del Señor? ¿Está la iglesia Preparada Para la venida Del Señor? ¿Está Los creyentes Listos Para que Cristo Venga? Porque Él Está listo Para venir Pero está Demandando Una preparación Para su venida Y te lo voy A probar Mateo 25 10 Habla De las Vírgenes Mateo 25 10 Habla De las Vírgenes Y mira Lo que dice Allí ¿Estás listo? Y esto va Para toda La gente Que dice No, no, no Todo el mundo Se va Todo el mundo Se va Aaron Tenso Dice Versículo 10 Pero mientras Ellas iban Y está hablando De las vírgenes Insensatas De las Burutas Y mientras Ellas iban A comprar El aceite Vino El esposo ¿Cuánto Están esperando Que venga El esposo? ¿Cuánto Están anhelando Que venga El esposo? Aleluya Aleluya Hay alguien Esperando La venida Del esposo Si tú No estás Esperando La venida Del Señor Tú no eres Parte De la iglesia Porque dice La Biblia En Apocalipsis 22 Que la esposa Dice ven La esposa Dice ven Si usted Si usted Es una ramera Espiritual Usted no quiere Que llegue El esposo Si usted Está haciendo Vagamondería Adulterando Espiritualmente Usted quiere Te escondido Pero el que Está preparado Quiere Que el esposo Venga Y mira Esto Mira esto Están listos Para esto Y vino El esposo Yo dije Vino El esposo Y las Que estaban Las que Estaban Preparadas Entraron Con él A las bodas Y se Cerró La puerta Ustedes Saben Quienes Se van Con Cristo Los que Están Preparados Yo dije Los que Están Preparados Los que Están Preparados Eso Hace Que este Mensaje Sea uno De los Mensajes Más Importantes De la Iglesia Usted Tiene Que Prepararse Para la Venida Del Señor Alguien Entendió Eso Aquí Dice Que Solamente Las que Estaban Preparadas Se Fueron Con Él Y Yo sé Que lo Cantamos 20.000 Veces Y Las Que Estaban Percibidas Fueron Con Él Pero A veces No Lo Razonamos Esto No Es Un Mito Esto No Es Una Canción Esto Es Palabra De Dios El 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 Dice Solo Se Van Los Preparados Porque Porque Desde El Viejo Testamento Desde Génesis Hasta Revelación Cada Vez Que Dios Venía Encontrarse Con El Hombre Alguien Tenía Que Preparar Algo Y Ahora Mismo Yo Te Digo Que Antes Que El Señor Venga La Iglesia Tiene Que Estar Preparada Digo Gracias.